Cuéntame. No, bueno, me ha tocado estar en los últimos años por esta zona y realmente yo era muy escéptico con respecto a lo que pasaba en la Liga Americana. Y he visto crecimiento, lo hablábamos creo la semana pasada con Mariano, que es mucho más empapado que yo en este tema. Las cosas que yo he visto, que me ha tocado ver, que son muy pocas a lo largo de la que vivió Mariano, la que vive John, día a día te das una idea de que se ha emparejado muchísimo, que ha crecido muchísimo, que ellos empezaron a entender lo que realmente necesitan, que buscan figuras de primerísimo nivel, no solamente ya que serán sus últimos años, que también buscan futbolistas ya de 22, 23 años, porque mismos paisanos míos que antes pensaban en la Liga Mexicana y que ni se les ocurría a la MLS, saben que el salto es mucho más fácil desde la MLS a Europa que desde la Liga Mexicana a Europa. Entonces, cuando vos ves el trabajo de los equipos o la mayoría, los que me ha tocado ver, insisto, John y Mariano vieron seguramente mucho más, pero lo veo con el Inter de Miami, no desde la llegada de Messi. Futbolistas que juegan en Weston, un lugar que prácticamente nadie ni conoce, la academia de allá tiene que pasar por Miami para poder llegar a proyectarse a otro lado. Lo que está cercano en Tampa, todo lo que tenga que ver con Florida pasa por ahí. Y entonces ves que hay una organización, que no son dueños separados de equipos, sino que todos terminan perteneciendo a la misma federación para que todos en global se beneficien. Y cuando todos en global se benefician, se beneficia después la selección. Y al beneficiarse de la selección, vemos lo que sucede a nivel selección. Lo mismo va a pasar con los clubes, ¿eh? No es que ellos digan, no, los clubes no nos importan. Primero le dieron crecimiento a algo, se dieron cuenta que está sirviendo, que esto está funcionando y de ahí lo vamos a ver en muy poquito tiempo más, también a nivel de clubes, porque hasta ahora han competido algunos con algunos de los mexicanos, porque esto que decías bien, este, Jorgito, son 16 años y solamente Puma no le tocó ganar y alguna vez el Zapriza que también salió campeón. Después de eso no lo hemos visto más y hay una hegemonía. Pero en Estados Unidos se han crecido y van a seguir creciendo y siguen pensando en cómo mejorar. En el fútbol mexicano se piensa en cómo hacer lana, allá se piensa cómo mejoramos en la cuestión deportiva, cómo hacemos que crezcan y los mandamos a Europa por menos lana de lo que posiblemente puedan. Pero eso nos va a dar un crecimiento después para que el fútbol estadounidense crezca mucho más. Y yo lo veo de esa manera. Cada uno puede tener las ideas que quiera, pero no hay ninguna que pueda llegar a tapar todo esto que han proyectado en los últimos años con los egresos de los futbolistas norteamericanos o los que juegan en la MLS hacia el fútbol europeo. Y tendremos que platicar en 5 o 10 años para ver si todo esto fue por buen camino. Mientras, el día de hoy, la Liga MX sigue siendo superior. ¿Cómo sabes que van a ser 5 o 10 años? ¿Cómo qué, perdón? No, pero John, John, no es que... ¿Cómo sabes que va a ser 5 o 10 años? No, 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 digo, poner un tiempo. O sea, mínimo que haya una diferencia de que tres años esté ganando la CONCACAF, Champions Cup, la Liga de MLS, o que se vea superioridad, o que las finales no sean entre equipos mexicanos, o que en este momento no tengamos a cuatro equipos mexicanos muy poderosos y tengas a solo dos equipos de la MLS. Cuando empiece a moverse todo eso, podremos platicar. Mientras, sigue siendo superior la Liga MX. ¿Ruso, qué le ibas a preguntar a John? No, que solamente... Entonces, el tema de lo que vos hablabas de proyección tiene que ver con el mañana. Entonces, nunca lo podemos hablar. Nunca podremos, porque lo que vivimos en los últimos 5 años con el crecimiento de la Liga norteamericana no existe, porque ya pasó. Entonces, hablamos de proyección, de lo que vendrá. ¿Y lo que vendrá cuándo es? ¿Mañana? Y mañana diremos, no, 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 estamos hablando del hoy, no es hoy, es mañana. En los últimos 5, solo un equipo campeón de MLS campeón. Y después será otro año, y después será otro año. Ok, Ruso, en tus palabras, los últimos 5... Escusarse en muchas de las cosas que vienen sucediendo es normal. Los crecimientos se están produciendo día a día en la MLS. Sí, sí, eso sí. Y se ven a pasos agigantados. Que hoy no les haya tocado ganar un torneo. Que hoy no les haya tocado ganar un torneo. Bueno, no ganan un torneo. Pero que los tipos están creciendo. Pero como bueno. Hablemos de proyección. Sí, créeme, créeme. Sí, ¿qué sigue? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.